Y como vemos, el tema de salud sigue centrando la agenda noticiosa en el Reino Unido y en este sentido desde el Parlamento se está reportando que los pacientes que contactan al número 111 del NHS en Inglaterra tienen que esperar tanto tiempo para ser atendidos y recibir ayuda médica a través de este número de teléfono que las personas abandonan y prefieren acudir a otros sistemas. Lo anterior ha hecho que la oposición en el Parlamento dirigida por el Partido Democrático Liberal esté acusando al gobierno conservador de negligencia por no responder a esta preocupación porque, como sabemos, este número 111 es el preámbulo para que muchas personas que tienen problemas de salud vayan a un hospital. El Servicio Nacional en línea de ayuda supuestamente hace que sea más rápido y fácil para que los pacientes obtengan el consejo o tratamiento adecuado que necesitan, ya sea para su salud física o mental. Y se anuncia, por supuesto, que este servicio funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, un análisis de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes encargado por el Partido Demócrata Liberal muestran que los pacientes que llaman a este número esperan tanto tiempo para hablar con alguien que casi uno de cada cinco se rinde. Solo en el año 2022 se abandonaron tres millones seiscientas ochenta y dos mil quinientas dieciséis llamadas al uno 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 del NHS. Los miembros del Parlamento dijeron que las cifras son desastrosas y exponen cómo el NHS ha llegado a un punto de quiebre después de años de negligencia y subfinanciamiento por parte del gobierno conservador. Los datos sugieren que en promedio más de diez mil personas cuelgan su llamada cada día sin recibir un consejo o un tratamiento médico. Además de ser angustioso para quienes están enfermos, las llamadas abandonadas al número uno uno del NHS representan un riesgo para la seguridad del paciente. El problema también aumenta la presión sobre otros servicios de atención urgente, ya que las personas buscan apoyo médico en otro lugar. Es completamente inaceptable que tantas personas que necesitan consejo médico urgente estén luchando para comunicarse con el número uno uno uno, dijo el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Devin. El personal está agotado, los pacientes quedan en dolor, pero los ministros conservadores siguen enterrando la cabeza en la arena, dijo el líder del Partido Liberal Demócrata. El